Bueno, segmento Patitas Saludables, ya está el doctor González con nosotros. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a él. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es, doctor? Bueno, vamos a hablar de las mascotas y la pandemia. Cómo los afectó, cómo nos afectó a nosotros y la relación para con ellos. Porque, bueno, estos datos los hemos sacado de atrás de una encuesta y hemos descubierto algunas cosas interesantes. No me digas. Sí, también ha traído sus consecuencias. ¿También a las mascotas afectó la pandemia? Sí, también. Para bien y para mal. En algunos casos trajo cosas buenas y en otros casos otras que no tanto. Bueno, uno entiende que el encierro de los animales durante mucho tiempo fue uno de los problemas para las mascotas, ¿no? Sí, por ejemplo, muchos perros empezaron a tener problemas porque ya no los podían sacar a pasear tan seguido como si se podía antes. Entonces, bueno, esa fue una de las contras que nos trajo la pandemia en los perros. Bien, bien. Bien, ahí lo vamos a contar. Bien. ¿Vamos a empezar entonces? Sí, dale. Bien. Bueno, acá está justamente la encuesta que arroja algunos datos. Es un estudio de la APA COVID-19. Bien. Y, por ejemplo, se descubrió que el 72% de los dueños de mascotas están de acuerdo en que pasar más tiempo con sus mascotas los ayudó a reducir el estrés. Bien. También a incrementar el bienestar durante la pandemia. O sea, las mascotas los ayudaron a la mayoría de las personas a pasarla mejor o a no pasarla tan mal. Sabemos que las mascotas tienen este beneficio y esto se sabía de antes, pero bueno, este estudio y esta encuesta lo confirmó. A ver, el 72% de los entrevistados quería pasar la pandemia con la mascota. En realidad lo que dicen es que reconocían que haber pasado la pandemia con la mascota, esto es retrospectivo, ¿bien? Después que terminó el aislamiento. Reconocen que haber pasado la pandemia con la mascota los ayudó a sentirse mejor. Bien. ¿Sí? Vamos a buscar detalles. No es poca cosa. El otro dato es que el 70% dice dedica más tiempo a sus mascotas al tener que mantener distancia social con otras personas. Es decir, el hecho de no poder mantener, o mejor dicho, el aislamiento que se tuvo que hacer con las personas, ayudó a que las personas aisladas cada uno en su hogar le prestara más atención a las mascotas. Se dedicara más. Estén mejor atendidas las mascotas. Exactamente. Y eso lo vimos los veterinarios porque la gente acudía a la veterinaria contándonos cosas que ellos mismos nos decían. Antes no me hubiera dado cuenta, pero ahora que estoy todo el día en la casa con el perro, me doy cuenta que hace este tipo de cosas que antes no me hubiese dado cuenta. Bueno, eso pasó en todos los aspectos. Hemos descubierto cosas del grupo familiar que antes no nos habíamos dado cuenta por eso de entrar y salir de manera permanente en los hogares. Exactamente. Detalles, por ejemplo, de los hijos, de la pareja, de la casa, de los problemas, que los papás o los hombres entramos y salimos y por ahí no nos damos cuenta. Sí. Son detalles mínimos, pero detalles al fin. Sí, sí, sí. Es un detalle también. Bueno, el otro dato que dice es que el 60% se sentía más unido a su mascota. O sea, es decir, sintieron que fortalecieron la unión, el lazo con la mascota. Bien. Que por ahí antes, por el ritmo de vida y por el trabajo, esto no sucedía tanto. Bien. Bien. Más unido a la mascota. Sí. Bien. Sintieron que se sentía más unido. El mismo hecho de prestarle más atención a la mascota significa que evidentemente está más unido a ella, la está observando más. Sí, en general la gente que tiene mascotas es porque le gusta, ¿bien? A ver, hay distintas situaciones. No es lo mismo la mascota que tienen en el fondo, como se tenía hace unos años, que no se le presta tanta atención, que como la mascota que vive adentro. Claro. Que bueno, que son más mañoseados, como decimos. Y bueno, pero en este caso, justamente con esas mascotas se les prestó más atención y como te dice esa estadística, se sentían más unidos las personas con las mascotas. Bueno, esto ya lo hemos hablado creo que la semana pasada, con relación a los perros, a la mascota de la casa que antes vivían mucho en el fondo, en la famosa casita. Claro. De los perros. Bueno, ahora ya no está, ya, o sea, hay casitas, pero ya el perro habita más adentro. Exactamente, exactamente. Para evitar el frío, para ayudarlos y cuidarlos, se los deja entrar. Y está buenísimo eso. Bien. Con todas las medidas de higiene, como hemos hablado otras veces, ¿sí? Desparasitarios y pipetas y todo esto. Y el otro dato de esta plaquita es que el 39% realizó más ejercicio con la mascota, ya sea adentro de la casa, que hacían rutinas de ejercicio y de entrenamiento dentro de la casa, o algunos cuando ya se podía salir a pasear, había gente que se permitía salir un cierto tiempo, dependiendo de los países, en algunos eran muy estrictos, en otros no tanto, pero bueno, sacar a pasear al perro, aunque sea a dar una vuelta a la manzana, se permitía, bueno, había gente que antes no lo hacía y ahora sí lo hizo. Bien. Entonces, eso también es algo como beneficioso que se notó. Son hábitos que han quedado. En algunos casos, sí, dependiendo cómo volvió cada persona a la rutina, cómo retomó el trabajo, claro. Pero bueno, se pudieron acomodar los horarios. Bueno, yo veo que en el caso del 72, 60, 70%, las parejas de todas estas personas entrevistadas están muy felices, te digo, ¿eh? No sé, habría que preguntarle, viste que hubo un... Porque toda la atención fue a la mascota. Sí, 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 hubo un doble problema con la pandemia. Hubieron muchos divorcios y también muchos nacimientos, así que... Bueno, muchos divorcios y nacimientos. Ese es otro tema. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Y, bueno, acá justamente hablamos de, como dice ahí, la experiencia del confinamiento. El 13% de los dueños de mascotas han modificado su carrera profesional luego de la pandemia o durante la pandemia debido a su mascota. Es decir, el tiempo que transcurrieron con ella hizo que después, cuando han tenido que volver a trabajar, acomodas en los horarios de otra forma para poder pasar más tiempo con la mascota. O sea, justamente como consecuencia de que se fortaleció ese vínculo, ya los dueños se sentían mal por dejarlo solo en la casa o por no poder compartir tiempo. Entonces acomodaron sus tiempos para poder pasar más tiempo con la mascota, ¿sí? Mirá qué detalle, ¿no? Hasta qué punto se llegó a estar al lado de la mascota que han modificado su carrera profesional. O sea, los horarios de trabajo y todo lo que tiene que ver con la tarea, ¿no? Que uno hace con la profesión. Exactamente. Y mirá, justamente, el otro dato dice, el 38% de los dueños de mascotas desean incorporar una nueva mascota para que acompañe a su mascota que se va a quedar sola durante el tiempo que estén trabajando. Es decir, esto lo llevó a preocuparse tanto que pensaron en buscar otra mascota para que acompañe a la que ya tenían de antes. Ah, bien. No la quieren dejar sola, porque están muy abandonadas. Y no sé si van muy abandonadas, pero ya les da culpa. A ver, como hemos hablado antes, si es un perro, la mascota que se tiene, sí le va a venir bien la compañía. Si se queda solito, si por ahí ya hay dos perros en la casa, no va a hacer falta esto. Pero si es un gato... Ahora, ¿esto es así? ¿Es real? Sí. O sea, el animal, digo, se siente soledad el hecho de, después de haber pasado tanto tiempo con los patrones, digamos. Se van, retomamos toda la vida diaria. ¿La mascota siente soledad? ¿Se siente...? Depende de la relación que haya habido entre dueño y mascota. Han habido situaciones de hiperapego, es decir, ya un apego excesivo y que ya es patológico, que sí después ha traído consecuencias. Y eso es una de las contras que vamos a hablar al final. Bien. Que genera una patología del comportamiento conductual que se llama ansiedad por separación. Bien. ¿Sí? Entonces, sí, en algunos casos ha traído problemas. Justamente esto mismo me lo contaba el dueño de un paciente. La semana pasada, porque su perrito estuviese, tuvieron toda la pandemia, o todo el aislamiento, todos a la familia, en la casa, y justo adoptaron a un cachorro que le dieron todos los malos hábitos que no deberían haberle dado. Y ahora que cada uno está haciendo su vida normal, el perro está suero en la casa y, bueno, rompe cosas, sufre, exactamente. Entonces, bueno, hay que ir de a poco, paulatinamente, desapegándolo y educándolo para que esto no pase. ¿Y se ha comprobado que trayéndole otro perrito le hace bien a la mascota? Sí, a ver, también depende del problema que tenga el perro, pero sí, si es un perro, sí. Si es un gato, no. Hemos hablado antes. ¿Gato con gato? A los gatos se repiten, digamos. En realidad, depende del gato que esté originalmente en la casa. Si es un gato de más de dos años, le va a costar adaptarse. Si es un gato jovencito, no, se van a hacer amigos y va a estar todo bien. Pero cuando es un gato ya adulto, y lo peor que le podés hacer es traerle otro gato porque le va a invadir el territorio y vas a tener dos problemas. Antes tenías uno, ahora vas a tener dos. Claro, gato adulto estamos hablando de más de cuánto? De más de dos años. De más de dos años. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, y el otro dato que está ahí abajo, que no lo llego a leer desde la pantalla, no llego a ver el machete. Bueno, justamente, es el asterisco este que dice que buscaron trabajos, mucha gente, que tiene que ver con el dato de arriba, el del 13%, que se buscaron trabajos que tengan horarios más flexibles para poderlos adaptar a volver a pasar más tiempo con su mascota. O han buscado un nuevo trabajo, o como decía ese valor de estadística, buscaron adaptar los horarios del trabajo que ya tenían para compartir más tiempo con la mascota. Bien. Es decir, trataron de compartir más tiempo, de pasar más tiempo con la mascota luego de haber experimentado la pandemia y el aislamiento con sus mascotas. A ver, nosotros hablamos generalmente de perros y gatos, pero esto se ha visto que tiene que ver con otras mascotas que por ahí acá no son tan comunes, bueno, desde peces, desde aves, ¿sí? En algunos países existen los cerditos de Guinea, que se llaman, que son unos chanchitos chiquititos. Bueno, hay mucha gente que tiene y que compartió más tiempo con ellos. Entonces, bueno, la estadística era un poquito más detallada, yo traje un resumen, pero acá, si hablamos de perros y gatos, esto se cumple. Bien, 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 bien. Bueno, y la última plaquita de estas estadísticas justamente tiene que ver con el 55% de los dueños de mascotas, dice ahí, afirman que se sentirían, que sentirán culpa cuando vuelvan al trabajo. Es esto que hablábamos, ¿sí? Cuando vuelvan al trabajo de manera presencial, porque prefieren el trabajo virtual desde la casa. Bien. ¿Sí? Y este dato es un poco complicado porque es el que te contaba recién, el 44% de las dueñas de mascotas afirman que preferían compartir el confinamiento con su gato o perro que con su pareja. ¡No! Sí. 44% de los entrevistados que esta noche duerme afuera. Sí, en realidad ese dato era de las mujeres que decían eso. ¡Ah, las mujeres dicen eso! Sí, eso decían las mujeres de esta encuesta. Bien. Espero que mi señora no haya sido entrevistada. No, no, no. Es de otro país, así que zafa toda la Argentina. Me dejas más tranquilo. Sí, zafa toda la Argentina. O sea que el 44% de los dueños de mascotas afirman que preferían compartir el confinamiento con su gato o perro que con su pareja. Sí. Caramba, esto es problemático. Es que el perro discute menos. El perro discute menos, bien. Sí. Bueno. Bien. Y ahora vamos a hablar justamente cuáles eran los pros y cuáles beneficios tuvimos en la pandemia justamente y qué contras tuvimos también o qué perjuicios. Pero digo, este estudio es de afuera, de fuera del país. Sí, es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pero yo estuve chequeando otros estudios y otras encuestas y todas tienen, si bien los valores pueden ser distintos, pero son los mismos números. Y en todas se ha visto esto mismo. ¿Y encuestas en Argentina se hizo de este tipo? Exactamente. No tan detallada y tan profunda, pero sí. Y son parecidos. ¿Y qué dicen las argentinas? Que también preferían pasar tiempo con... Sí. Caramba, ¿no? A ver, eran general, no era de mujeres, era en general la gente prefería, hombres y mujeres, el dato era que preferían pasar tiempo con la mascota. Igual. Bueno, no vamos a hacer ningún tipo de opinión. Seguimos. Bien, bueno, los beneficios, que era lo que habíamos hablado antes. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, al estar más tiempo con ellos, nosotros, los humanos, podemos percibir, esto es un detalle para ellos, un beneficio para ellos, podemos percibir más detalles de su vida. Bien, y darnos cuenta de que le están pasando algunas cosas que tienen que ver con patologías o con enfermedades. Es decir, nos damos cuenta de que le está pasando algo, que se está enfermando y lo podemos llevar a tiempo a la veterinaria y no tarde como muchas veces nos sucede. Claro. Sí, ese fue uno de los beneficios que fue a favor de las mascotas, ¿bien? O sea, como que el dueño de la mascota lo empezó a conocer. Sí. Se dio cuenta de algunos detalles que antes lo pasaban por arriba, o sea, no lo tenía en cuenta, como por ejemplo, qué sé yo, duerme mal, tiene un ronquido, no respira bien, etc. Claro, tiene tos o tiene un ronquido. En el caso de los gatos, por ejemplo, a veces venía el gatito que no podía hacer pis y te das cuenta que hacía varios días que no podía orinar y que tiene la vejiga que explota y ahora nos venían y nos decían, mira, hace pis con sangre y si nos dábamos cuenta a tiempo, podíamos medicarlo y no llegaba a tener una obstrucción que es algo mucho más grave, por darte un ejemplo. Bien. O tuvo un vómito el perro cuando antes venían y hacía tres días que estaba vomitando porque como estaba en el fondo no se daban cuenta o no quiere comer y a veces hacía varios días que no comía y no se daban cuenta porque estaban trabajando todo el día y bueno, estas cosas pasaban. O sea, que ustedes en la veterinaria han notado este detalle, que la gente va más a la veterinaria justamente a llevar la mascota a partir de la pandemia, ¿puede ser? Sí, 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 pasó esto, pasó esto. También nos pasaba que era chistoso un poquito que como tenían permiso para ir a la veterinaria, había gente que ya estaba tan harta de estar en la casa que buscaba una excusa para salir con el perro a traerlo a la vacuna, cosas que no eran urgentes, pero venían. Había personas que iban casi todos los días a la veterinaria. Sí, era una excusa. Y apareció un álbum, doctor. Era una salida permitida, sí. Después tenemos que hacer un certificado. Bueno, y ahora se mantiene porque tenemos en cuenta que ya hace como un año. Sí, ya hemos vuelto a la normalidad. En algunos casos, como te dice ahí, hay gente que estrechó el vínculo con su mascota. Lo otro que no puse, pero en realidad se ha comprobado que en algunos países las adopciones de mascotas, justamente porque la gente se sentía sola, aumentaron un 200%. 200%. Sí, mucha gente buscó mascotas para compartir su tiempo, para no estar solos. Bueno, este es un buen detalle. Sí. La adopción de mascotas es un buen detalle. Se tiene que dar de manera permanente porque hay muchos perros sueltos en la calle que necesitan ser adoptados. Así que sería importante que esto lo tenga en cuenta la gente. Sí, sí, sí. Esto es algo que luego ha ido decreciendo porque volver a la rutina. A propósito de adopción, en la Difunta Correa el otro día vi un video de un perro que andaba suelto por ahí y decía, necesito ser adoptado. Tenía un cartel. Sí, ha habido una campaña de adopción porque lamentablemente hay gente que va a la Difunta Correa a abandonar perros. Sí. Porque ven que hay perros sueltos, abandonados de callejero y llevan más porque creen que ahí se van a mantener o los van a adoptar. Bueno, ha habido una campaña de adopción y también de esterilización de esos perros para que no se sigan reproduciendo. ¿En la Difunta? Sí. Bueno, ¿y se han adoptado más perros? Sí, se han adoptado unos cuantos, pero bueno, siguen habiendo muchos en adopción. Así que sería bueno que, y es más, como vos decís, les pusieron cartelitos y han estado subiéndolos a las redes sociales a través del grupo de proteccionistas para promover esto y que consigan hogar. Bueno, de todas maneras está muy mal. Hay que decir esto con todas las letras. Está muy mal que la gente abandone a los perros, sea en la Difunta Correa, sea en la Avenida de Circunvalación, sea donde sea. O sea, me parece que si no tiene la intención de cuidarlo al perro, no lo abandone. Directamente pongo un cartel en Facebook o en algún lugar, entrego mascota o regalo perros, no sé. Cualquier tipo de cartel, la cosa es entregarlo a una persona que lo adopte. Sí, ese es responsable. Ese es responsable. A ver, voy a decir algo que a mucha gente le molesta cuando lo decimos en la veterinaria, pero mucha gente se excusa diciendo que lo deja o que no lo puede tener porque no tiene los medios. Pero bueno, si de entrada se sabe que no tiene los medios. ¿Para qué lo adoptan? ¿Para qué lo adoptan? Bien. O sea, si no tiene el dinero para darle comer o para hacerse cargo de su salud, directamente no lo adopten. Bien. Bien. Eso es ser responsable. Es pensar en la mascota, que es un ser que va a sufrir el abandono, no solamente desde la parte emocional, sino también desde la parte física. Claro. Bien. Y bueno, a ver, abandonando a una mascota se considera maltrato animal, es un delito. Si usted ve a una persona abandonando a una mascota, puede sacarle foto, filmarlo, denunciarlo, y es un delito. Entonces, y tiene una pena. Entonces, justamente, abandonarlo no es nada más sacarse el problema encima, sino es un delito. Exactamente. Bien. Bueno, nos fuimos un poquito del tema, pero está bueno. Sí, no, pero me parece que hay que hablarlo, hay que hablarlo en los medios de comunicación para generar conciencia. Sí, sí, sí. En la gente. De que esto está mal. Abandonar a la mascota está mal. En último de los casos, si usted ya no lo quiere más a su perrito, entréguelo en adopción. Sea responsable. Póngale un cartelito en Facebook, en la puerta de su casa, donde sea. Regalo mascota. Y regálela. Pero déle la posibilidad de entregarlo a una familia que lo va a querer bien y lo va a cuidar bien. Exactamente. Tal cual. Es así. Seguimos. Bueno, y las complicaciones de la pandemia, ¿cuáles fueron? Bueno, justamente como te decía hace ratito, que en los perros generó trastornos de ansiedad por separación. Esto se debe a que es un trastorno del comportamiento, es decir, el perro tiene un problema de conducta porque durante la pandemia, durante el aislamiento, lo mañosearon mucho, estuvieron hiper apegados con el perro, lo tenían en brazos todo el día, dormían con el perro, vi en películas en el sillón con el perro, todo el tiempo así y de golpe se fueron todos y el perro se quedó solito y empieza a hacer lío. Pero rompe cosas, aúlla, llora, está triste, no quiere comer, se deprime, como se dice. Bueno, todo eso pasaba y pasa. Claro. Entonces ese es uno de los problemas que hemos tenido con algunos perros, con los cuales se generó ese hiper apego que terminó causando una ansiedad por separación. Bien. ¿Sí? Y en los gatos, a ver, hemos tenido gatos, como hemos dicho otras veces, los gatos cuando se estresan sufren de problemas urinarios. Ah, bien. Bien, sufren de un tipo de cistitis que se llama cistitis inesticial idiopática y bueno, esto tiene que ver con el estrés crónico, no con el estrés de un susto de una vez, sino con algo que, una situación que el gato padece de forma crónica y le hace que la pase mal. Y bueno, hay muchos gatos que estaban acostumbrados a estar gran cantidad de horas solos en la casa y que ahora se encontraron con toda la familia que le estaba invadiendo el territorio. Claro. Y bueno, empezamos a tener otros problemas también de gatos con cistitis y con problemas urinarios porque se sentían invadidos. O sea, en el caso del gato, al revés, a la inversa del perro. Fue al revés, exactamente. Claro. El gato se sintió como invadido por la gran cantidad de personas que estaban en la casa y el perro, todo lo contrario. El perro, todo lo contrario. A ver, no es que le pasó a todos los perros y a todos los gatos porque los gatos que tienen los problemas urinarios son gatos que tienen una susceptibilidad individual para padecerlo. Así como hay personas que cuando nos estresamos tenemos gastritis y otras que no. Bueno, a los gatos les pasa lo mismo. Hay gatos particulares que pueden padecer estos problemas urinarios por el estrés que les implicó sentirse invadidos durante la pandemia. Bien. Bien. Bueno, esa era la última. Bueno, este... Así que esto se ha dado realmente en la mayoría de los casos y se ha visto acá. Sí, sí, sí. Son datos... Bueno, como te decía, la encuesta es de Estados Unidos, pero los otros datos son de acá, Argentina. Bien, bien. Bueno, muy interesante realmente. Me parece que como corolario a toda esta charla es que la gente tiene que ser responsable en todo momento con las mascotas. Sí, así como se generan... Cuidarlos, atenderlos, darle en la medida que sea posible todo lo necesario. Si no están en condiciones de darle todo eso, lo que la mascota necesita, directamente que lo entreguen a adopción. Exactamente, que no los adopten. Saber que al momento de adoptar una mascota implica una responsabilidad, implica un gasto, ¿sí? Que nuestra mascota es como un nene de tres años que depende de nosotros para comer, para todo, para salir a pasear, para tener techo, para tener abrigo, para cuestión de salud, las vacunas. Si se enferma, tener el dinero para llevarlo a la veterinaria porque no hay veterinarias gratis que a veces nos preguntan. No hay un hospital de mascotas que sea gratuito. Entonces, bueno, es ser responsable en todo eso. Es como tener un hijo y pensar en lo que viene a futuro, ¿bien? Está bien. Es lindo compartir con la mascota, pero si no se piensa en todo eso. Y también, por ejemplo, que muchas veces pasa, y hoy me estaban contando, si alquilamos un lugar, preguntar si se pueden tener mascotas y saber que si tenemos que ir de ahí a otro lugar, que vamos a tener que buscar un lugar que acepten mascotas. Porque esa es una causa muy común, que se van a mudar y en el lugar nuevo no le aceptan mascotas y terminan en el abandono. Exactamente. Entonces, es pensar un poquito más a futuro, no solamente en el momento. ¿Hay hospitales de mascotas? No, acá no. ¿En Argentina no? O sea, en San Juan no, pero en San Juan no. En Argentina sí, en algunas provincias hay. Pero también los servicios son limitados, ¿no? Se hace lo mismo que la misma atención que recibe una mascota o, perdón, una persona en un hospital público. Bien. Bien, pero sí. O sea, limitado que, a ver, qué sé yo, los revisan, por ejemplo, si tienen que hacer cirugía. Y en algunos casos se hacen castraciones. Por ejemplo, no se haría una cirugía traumatológica. En algunos mínimos sí, pero no en todos. O una cirugía estética o cirugías de, por ejemplo, cuando nos pasa a nosotros que recibimos un paciente con una obstrucción por un cuerpo extraño, una dilatación de estómago o no se atienden urgencias. ¿Sí? Sí se colocan vacunas, sobre todo la vacuna antirávica, que es obligatoria por ley, pero no las otras vacunas. Pero, entonces, en general, es el mismo trabajo que hacen los veterinarios, el Ministerio de Salud Pública, que recorren todos los departamentos. Claro, acá, exactamente, con los móviles y los de castración, colocan la vacuna antirávica y los desparasitan. Ajá. Sí. O sea que, a ver, tener un hospital de mascota no incide mucho, digamos. No, sí ayudaría mucho más porque hay ciertos tipos de atención o consultas que, consultas cuando se enferman, que se podrían realizar, que en algunos otros lugares se hacen. Lo que pasa es que faltan más quirófanos para castrar a más animales. Bien. ¿Sí? La cantidad de animales que hay sin castrar, con la cantidad de quirófanos que hay, todavía hay mucha diferencia. Entonces, sí hacen falta más quirófanos. Bueno, muy bien, doctor. ¿Dónde se lo puede ubicar? ¿En las redes sociales y la dirección? Sí, en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, como Veterinaria San Martín de Porres, y en Facebook, como Veterinaria Punto Porres. En la dirección es veinticinco de mayo, mil seis dieciocho oeste, veinticinco de mayo y Matías Zavalla, frente a la rotonda que está antes de llegar al Palomar. Nuestros teléfonos son el cuatro veintiséis, treinta y ocho veintisiete y el uno cinco cinco cero dos es uno siete tres. Muy bien, el martes que viene estamos. Nos vemos el martes que viene. Lo esperamos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Gracias a vos. El doctor Diego González, veterinario de dinámica, informando obviamente sobre todo lo que le pasa a la mascota. Cualquier consulta, ahí tienen los teléfonos del doctor González para que se la haga vía telefónica. Vamos una pausa y luego seguimos en un ratito con más dinámicas. Ya volvemos.